Al fin volvemos a estar en The Long Drive, bienvenidos a todos chicos, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo tenía ya ganas? No os preocupéis, estamos aquí, han sucedido unas cuantas cosillas, no puedo subir The Long Drive, pero hoy estamos aquí. El objetivo principal de hoy es hacer los máximos kilómetros posibles, tenemos que llegar ya al punto de hacer los kilometrajes increíbles para poder seguir desbloqueando movidas. 10.000 likes si queréis que sigamos subiendo The Long Drive, suscribíos todos, activad la campanita y no os perdáis ninguno de los episodios que tenemos de esta magnífica serie. Ok, pues vámonos, que tenemos ya mucho trabajo que hacer hoy. Venga, vamos al rollo. Muchos me habéis dicho que el mejor motor y el más potente que hay creo que es el de autobús. De todas maneras, no me he llevado ningún motor de autobús. Si encontramos hoy algún motorcito de autobús, pues igual me lo llevo, ¿vale? Me lo llevo, yo lo guardaré y entonces vosotros en comentarios, como siempre que dejáis un montón de comentarios, os lo agradezco porque me estáis ayudando muchísimo, pues lo único que tenéis que hacer es decirme si es el motor adecuado. Salimos con 237 kilómetros, ¿qué quiere decir eso? Pues que al mínimo tenemos que hacer 40. El otro día hicimos 30, pero claro, es que tenemos el cacharro atrás que me está dificultando un poco. No sé si habíamos dicho... Bienvenidos a Long Drive, chavales. No he entendido absolutamente nada de la vuelta a esta. No lo sé, no sé qué ha pasado. Vale, vamos a volver a intentarlo. Igual ahora, no tan rápido, sería una buena idea. ¿Eso de allí qué es? Un barco. Vale, hay una casa por allí. En principio no hay nada más, ¿no? Por aquí que nos interese. Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no, vamos a intentar no ir tan rápido porque si no esto es una movida del copón y no me interesa volcar. Vamos a ir despacito. No tenemos prisa, pero tampoco tenemos que ir con pausa por el simple hecho de que si no, no vamos a hacer suficientes kilómetros. Vale, ¿esto cómo va? No veo con 4 litros. La gasolina va bien. Y lo del radiador creo que también porque... Vamos a frenar un poco que ya la cosa se nos está animando. Madre mía, contravolanteando aquí, ¿eh? ¡Cuidado el conejo! Vale. Madre mía, esto es insostenible, ¿eh? Chicos. Esta conducción es insostenible. O sea, os digo la verdad. Creo que voy a dejar el camión del diésel. Me está tocando las narices, ¿eh? La verdad. Me está tocando las narices y me está perjudicando en el avance del kilometraje pesado, ¿eh? Voy frenando por aquí. Claro, es que si no freno esto, si me pongo a 140 con el remolque de atrás... Aquí nos vamos a matar, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Eh, no puedo frenar, ¿eh? Lo estoy frenando lo máximo que puedo, pero esto no está frenando. Vale, parece que ahora sí, pero imaginaos que no hubiera frenado yo aquí. Me pongo yo creo que a 200 por hora, ¿eh? Cuidado con la piedra, ¿vale? Pisamos un poco esto, no pasa nada. Vale, frenamos de nuevo. Empezamos a perder el control ya en los 120, ¿eh? Esto es una movida de la hostia. Porque como me descuide, me voy para abajo, tú. Cuidado. Tengo miedo de que me toque el remolque trasero también, ¿eh? Bueno, a ver. Si vamos así... Tarde o temprano, me voy a dar la... Hemos tenido suerte y no me la he dado. Eh, de verdad, estoy empezando a cuestionarme si dejar el remolque de atrás, ¿eh? Eh, aquí ha cambiado esto. Hemos visto como una especie de bajada, ¿no? Como una depresión en la zona. ¡Qué raro! Un bioma así no lo habíamos visto todavía. Era todo muy, 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 muy llano. Era todo muy desértico, llanuras increíbles. Pero aquí baja un poco rollo de depresión valle, ¿eh? Bien, me gusta, me gusta. Vamos a frenar un poco. ¿Vale? Y no hay ninguna estructura. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo kilómetros. Ya llegamos cuatro. Ya llegamos cuatro. Vamos a un buen ritmo. ¿Esto estará a escala? Si me tiro yo una hora yendo a 120, me haré 120 kilómetros. Estaría guapo saberlo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que puede ser, ¿eh? Que esté a escala. Lo que pasa es que, claro, a ver cómo lo investigamos eso yendo con este cacharro. Dios, la subida que se viene aquí. Si tiro recto como un enfermo mental, ¿pasa algo? Me ha roto la curva. Lo he intentado tirar recto. Igual la lío, ¿eh? Haciendo esto. Es probable que la liemos, ¿eh? O igual no. ¡Cuidado! ¡No vuelques! Vale. Ha volcado el remolque. Pero lo ponemos recto rápido, ¿no? Eso es. Se pone... Se pone recto. Madre de Dios. Hoy va a ser un día difícil, ¿eh? Hoy va a ser un día, creo que, lleno de accidentes, amigos. No quería deciroslo, pero creo que va a ser un día lleno de accidentes, ¿eh? Igual habría sido mejor ir por la carretera. Yo creo que he tomado una mala decisión. Piedras, piedras y más piedras. No hay casas ni estructuras por ningún lado. Pero nos interesa kilometrear. Vale, creo que voy a volver a la carretera ahora. Por allí volveré. Ha sido una mala idea ir por aquí. No ha valido absolutamente para nada, pero por lo menos lo hemos intentado. Que no nos digan que no lo hemos intentado. En esta vida no te quedes con las ganas de nada. Siempre inténtalo. Sí, soy un filósofo. Soy Polmanzan. Bueno, soy Polman en este canal. Al igual que en Farming éramos los empresarios de la historia, pues aquí somos transporter. Cuidado aquí con los baches que ya me veo yo. Uf, es milagro. También os lo digo. Vale, en su vida no hay problema de vuelque, de volcar ni de que se me vaya el remolque por atrás. Porque lento esto no tiene peligro. Cuando empieza a adquirir peligro es cuando se empieza la cosa a animar. Ya lo habéis visto. Cuando se haga de noche cerrada me voy a dormir, ¿eh? Me voy a poner a dormir porque no me interesa viajar de noche. No me gusta. No me gusta viajar de noche. Ni en la realidad, ni en el juego, ni en la vida real, de verdad. Es algo que no me gusta. No, además, a mí cuando yo voy viajando me gusta ver los paisajes. De noche no se ve nada. Te pierdes todo, tío. Te pierdes absolutamente todo por lo que estás pasando. Y aquí es más o menos lo mismo. Cuando se vaya el color naranja este del horizonte me paro y me duermo. A no ser que sea en mitad de una subida, ¿eh? Que eso también puede ser una cagada. Si es en mitad de una subida la liamos. De momento no hay subida por aquí. Está yendo el color naranja. Lo que no sé tampoco es cuánto dura una noche, ¿eh? Estaría bien igual algún día pasar una noche entera para ver si hay algo que cambie de noche a de día. Yo que sé. Los aliens llegaron de noche, creo, ¿no? ¿De noche haya algún tipo de evento que de día no aparte de los alienígenas? Es que es una muy buena pregunta. Vale, vamos a frenar y voy a dormir. Vamos a dormir aquí. Vamos a dormir, perfecto. Momento para dar like, suscribiros y activar la campanita. Y recordad que estamos haciendo un sorteo en Instagram de dos Forza Horizon 5 edición premium, ¿vale? Con todos los DLCs y con el DLC de Hot Wheels también. No os lo perdáis. Id al Instagram, a mi último post, donde pone sorteo. Y podéis participar siguiendo unas tres instrucciones muy básicas. Sorteo para todo el mundo internacional. Gracias, chavales. Vamos a seguir. ¿Se me ha caído algún chorizo o algo? No. Este juego mola, pero está un poco verde. ¿Por qué? Porque de peligro solamente están los conejos. No hay ningún otro tipo de peligro. De momento no me he encontrado ningún otro tipo de peligro. Y la verdad que estaría guapo tener otros tipos de peligros, tío. Porque es que no hay más peligros que los conejos. Y los conejos tampoco es que sea una barbaridad. Molaría que hubiera zombies o que hubiera otros animales rollo poseídos por el ritmo ragatanga. Aquí arriba hay una especie de gasolinera, la cual voy a obviar bastante fuerte. Porque principalmente es probable que no pueda ni subir. No debería haberme parado, ¿eh? Ahí. Es probable que no podamos ni subir aquí. Me está empezando a dar miedo que igual esto no lo subimos, ¿eh? O igual sí. Y hay que ponerlo en cámara lenta rollo... Igual, ¿eh? Vamos a ponerlo en cámara rápida, tíos. Venga. Para que quede más vistoso. Vale. Creo que voy a pasar... Allí había una AK-47. Pero voy a pasar de pararme aquí porque ya tengo dos AKs. Y tengo balas, y tengo cargadores, y tengo de todo. Y si me paro aquí es probable que luego no arranque con el camión, ¿eh? Así que es mejor seguir y tirar porque si me paro ahí no arranco ni mañana. Además, si hubiera sido un sitio más potente para encontrar más potencial de cosas... Pues igual sí que me habría parado. Es que no hay nada. Esto ya os lo digo, ¿eh? Ya empieza a haber subidas y bajadas rollo montañas, valles, depresiones... Que no teníamos antes. Igual el paisaje se empieza a transformar aquí. Después de unos cuantos kilómetros. ¿Unos cuantos kilómetros se empieza a transformar? No lo sé, pero estamos a punto de llegar a los 250 kilómetros. Ahí lo veis. 250 kilómetros, que se dice pronto. Y seguimos. Y seguimos con el nuestro viaje del apocalipsis. Esto está bien, ese no. Pero me da igual el de arriba también porque no hay ningún sentido para modificarlo. Seguimos subiendo. 60 por horas tomaba lento que un día sin pan. Bueno, eso sería más largo que un día sin pan. Pero lo bueno y lo bonito es que seguimos a un ritmo constante porque no tengo cabeza. Creo que me dijisteis que se podía activar en el menú un sitio donde... Para ver los brazos y el cuerpo del personaje, ¿verdad? No sé dónde se activa. Ya lo miraré. Y no sé si me dijisteis eso. No me acuerdo. Vale. Seguimos. Hemos llegado un poco a la parte de arriba. Llevamos un buen camino ya con nuestro camioncito. Pero creo que iría siendo hora de encontrar alguna mega hiperestructura que no hayamos visto hasta el momento. Porque llevamos ya casi 250 kilómetros. Y ya va siendo hora de que el juego nos recompense. Ya va siendo hora de que el juego nos recompense porque haciendo kilómetros, kilómetros y kilómetros... La verdad que no encontramos nada y me estoy empezando a cansar. ¡Quiero algo de acción! ¡Quiero más movidas! ¿Puedo ir pegando tiros con el AK mientras estoy aquí? Sí, sí que puedo. Cuando llegue aquí, yo creo que encima de este cambio de rasante, yo creo que voy a guardar, ¿eh? No vaya a ser que tengamos un accidente y la liemos parda y tenga que volver a cargar todos los bidones. Y eso es una movida de la hostia. Vale. ¿Os imagináis que después de esta subida encontremos una ciudad? ¿Un oasis? ¿Un oasis donde todavía quede vida? ¿Donde el apocalipsis en el que estamos viviendo no haya existido? ¿No haya llegado ahí? ¿Un oasis de esperanza? ¿Un oasis de ilusión? ¿De alegría en el corazón? Me parece que va a seguir siendo un sueño. Bueno, todavía no hemos llegado, ¿eh? Puede ser que al cambio de rasante encontremos una ciudad completamente desarrollada para poder vivir tranquilos. Agua potable. ¿Qué hay por allí? Y todas las movidas, ¿eh? Un barco, otro barco, otro barco. Tres barcos, tú. Y ahí delante, desierto y más desierto y no hay nada por ningún sitio. Esto es tristísimo, tíos. Esto es tristísimo, tíos. No hay señales de vida en ningún sitio. Estoy más solo que la una. ¿Qué haríais vosotros si estuvierais en una situación así? La soledad es una de las peores cosas que hay, ¿eh? Es que estar solo, tío, durante muchísimo tiempo, rollo años, tiene que ser una movida tochísima, ¿eh? Tiene que ser una de las peores cosas del mundo. Yo no sé qué haría, no lo puedo decir porque no lo he vivido, pero probablemente cambiara mucho mi personalidad, ¿eh? Es probable que mi personalidad cambiara muchísimo. ¿Qué es eso que hay ahí abajo? Es como una especie de casa, ¿no? Voy a pararme allí. Voy a guardar allí. Eso siempre y cuando no vuelque por aquí. De momento, vamos, medianamente bien. Hay que bajar completamente concentrado, ¿eh? Hay que bajar completamente concentrado estas cuestas, tío. Porque si no... Amigos, la hostia puede ser increíblemente legendaria, ¿eh? Ojalá llevar un coche sin remolque ni nadie a bajar esto a 180 o a 200. ¿Vale? Levantamos un poco. Frenamos. Cuidado con las piedras estas que se nos cruzan. Uf, otra piedra por aquí. Esta bajada está para matarse, ¿eh? Voy a parar aquí y voy a guardar en esta casita que probablemente no encontremos absolutamente nada. Y tengo que mirar, tengo que cagar y beber agua y comer, ¿eh? ¿Hay un coche en el tejado? ¿Hay un coche en el tejado? ¿Pero qué dices, tío? Uy, settings no. Vamos a guardar. Save. Save and sound. Save. ¿Vale? ¿Cómo hay un coche en el tejado ahí arriba? Una pierna de humano por aquí. Cuidado con el lagazo. Por ahí arriba, nada. Por ahí, nada. Y nada. Bien, ¿esto qué es? ¿Qué habría tanto? Nada, ¿no? Vale, ¿aquí pueden haber cosas interesantes? Tengo que beber agua, lo primero de todo. Vale, hay un fusil que no me interesa. ¿Esto qué es? Coolant. Esto me lo voy a comer. Vale, tengo muchísima sed. Pero muchísima. Por aquí no hay agua, ¿verdad? Tendré que beber de dentro de... Vale, hay un conejo fuera. Le vamos a pegar tal tiro que se va a quedar temblando. Alcohol. Aquí yo creo que no hay nada que me interese, ¿verdad? El conejo le acaba de dar un infarto, amigos. Le acaba de dar un infarto al conejo, ¿eh? Por si acaso. Vale. No sé para qué valdrán los conejos y si se podrá hacer algo, pero creo que no. Le ha dado un infarto al conejo. Tengo que beber agua. Un momentito, que si no, la vamos a liar, ¿eh? Me voy a subir aquí. A ver... Hostia, iba a beber diésel. Vale, esto sigue bastante bien dentro de lo que cabe, la verdad. ¿Esto es agua? Sí. Drink. Hostia, pero es lentísimo. Hostia, tengo que cagar también. Es lentísimo el beber agua, sí, ¿eh? Qué lento es beber agua de una botella. Sí. Hombre, estaría bien que para beberte hubieras que abrir el tapón, ¿no? Desenroscarlo, por lo menos. Tengo que pegar tal cagada que vas a flipar, ¿eh? Vale. Ya hemos bebido suficiente. Cerramos. Y ahora vamos a plantar un pino. Ya me da también. Vale. Perfecto. Madre de Dios. Otro mojonazo de diferentes colores. Madre de Dios, tío. ¿Pero qué es esta barbaridad? ¿Cómo cojones lo que me...? De verdad, ¿eh? Llevo preguntándome lo días cómo habrán grabado estos sonidos. O sea, ¿serán de algunos pedos de los desarrolladores del juego? ¿Vale? Vale. Un buen motor. Que no me voy a llevar. ¿En la guantera hay algo? De hecho, no tiene ni guantera esto. Está abierta. Vale. ¿Arranca? No arranca porque... Pues cómo tendrá el depósito. Que no sé ni dónde está, la verdad. Tiene agua. Tiene agua. Tiene agua en el depósito. Si yo le pego un tiro... ¿A esto explota? Creo que ha sido una mala idea, ¿eh? Pero voy a volver a hacerlo. Lo voy a hacer desde lejos. Creo que ha sido una mala idea, pero voy a volver a hacerlo. ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Ha explotado el coche también? ¿Qué ha sido esa explosión nuclear, tío? Lo voy a volver a hacer, ¿eh? ¡Madre de Dios! Yo creo que desde aquí está bien, ¿no? ¡Ah, que me ha explotado el camión también! ¡Es que me explota el camión también, tío! ¡Es que me explota el camión también, tío! ¡Qué cosa más extraña, tío! ¡Me explota el camión! No entiendo nada, la verdad. ¡Me explota el camión, tío! O sea, de la onda expansiva... No sé si lo habéis visto, pero... Esto está todo lleno de barcos, tío. Explotaba el camión, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! Explotaba el depósito de diésel, tú. Hostia, pero una explosión de la hostia. ¿Eso qué es? Una torre completamente... No sé, como calcinada, ¿no? O... Oxidada. Pero ahí no se puede subir, creo, ¿verdad? A esas torres creo que no se podía subir. ¡Vale, vámonos! Vamos a hacer ya casi 20 kilómetros, ¿eh? Casi 20 kilómetros. Hoy está siendo muy triste esto, porque no estamos encontrando nada. No hay estructuras casi. No nos hemos encontrado nada de nada. Y encima hemos tenido varios accidentes, tío. Varios accidentes que flipas. Pues, menuda explosión. Hay que tener cuidado, porque hemos visto que lo del diésel explota. No sé si explotará rollo en... Hostia, hostia, hostia. En accidentes también. O solo con tiros. Pero vaya petardazo, tú. Vaya petardazo, tú. El coche salió volando. La explosión del depósito. Bueno, bueno, bueno. Vaya movida. ¿Y para qué será lo del gas eso? Las bombonas esas de gas, de butano o lo que sea eso. ¿Para qué quieres explotar cosas en este juego? Es que no tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro, la verdad. A mí me habéis dicho que hay escobas voladoras. Lo que no sé dónde se encuentran. Y es una barbaridad poder tener una escoba voladora. Porque podríamos ir a muchos sitios volando. Esta cuesta no me gusta, ¿eh? No me gusta esta cuesta. Voy a intentar acelerar el máximo para poder subirla lo más rápido posible. No me gusta esta cuesta, ¿eh? Porque creo que vamos a sufrir aquí, ¿eh? Creo que vamos a sufrir en esta cuesta. Cuidado. Espérate que no vayamos a volcar antes de subir. Vale, ya supongo que se estabilizará. Porque ya estamos perdiendo velocidad. Eso es. Vale, cuidado con esta piedra. Que estamos yendo de cabeza a ella. Ok. ¿Vale? Madre mía, lo que le cuesta al camión subir las cuestas, tío. Y estamos empezando a ver que cada vez hay más cuestas. Eso es una movida, ¿eh? Porque no sé si me renta llevar camión o llevar coche, tío. No sé si me renta, la verdad, ¿eh? No sé si me renta, tío. Bueno, vamos a seguir subiendo. No vemos nada de nada más que conejos, explosiones. Está plagado de conejos, tú. ¿Hay más subida? Creo que no. ¿No hay más cuesta? No hay nada por la zona. Así como los últimos episodios encontramos un montón de movidas cerca de la zona del camión, hoy no estamos encontrando nada, ¿eh? Nada de nada, tío. Qué raro este juego, ¿eh? O sea, hay días que me lo da todo y hay días que no te da nada. O sea, como no lleves lo necesario encima y confíes que lo vas a encontrar, olvídate que no va a pasar, ¿eh? Olvídate que el juego te la lía y la palmas por ahí, ¿eh? Vamos. Como la he palmado yo, haciendo explotar mi camión. Ya tengo el título. Explota el remolque de mi camión. Súper mega explosión. Se acaba la serie de long drive. Fin. Hostia. Joder con las cuestas. Qué pesadas, tú. Nada. No hay una estructura por aquí, ¿eh? Pues... Vamos a seguir... Vamos a volver a pedir a los seres superiores que después de este cambio de rasante haya un oasis. Exista todavía un sitio donde la vida puede ser bella. Donde las parejas se junten y se quieran con la ilusión de vivir momentos juntos. Buenos momentos que ya hace mucho tiempo que no vivían. Desde el horizonte se ve humo. Es un camionero humilde. Es Polman. Viene a visitarnos y nos trae algo de diésel junto con algunos trozos de carne caducada. Vamos a abrir las puertas de nuestro reino para que entre y viva tranquilo. Encuentre una mujer que le quiera y pueda formar una familia. Sí, amigos. Después de este cambio de rasante está nuestro futuro. Está el futuro de la civilización. Colonizaremos de nuevo el mundo. Mataremos a todos los conejos zombies. Hostia, qué susto. Seguiremos desarrollando nuestra humanidad para poder seguir viviendo en este mundo. Nada ni nadie nos va a poder parar. Porque como individuos solos somos una mierda. Pero trabajando juntos somos imparables. Somos la humanidad. Somos la especie más imbécil de todas. Pero también la más lista dependiendo del contexto, la persona y lo que sea. Vamos a seguir creyendo que después de esta subida existe todavía un oasis. Ya no sé qué más decir en mi speech, en mi monólogo, en mi discurso. Porque parece que la subida a la cuesta no termina nunca. Pero dicen que la paciencia es la madre de la ciencia y que lo de palacio va despacio. Las cosas de palacio van despacio. Ahora cerraremos todos los ojos y rezaremos y pediremos por favor podamos vivir en paz y armonía. Cuidado, 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 cuidado. Después de esta subida al monte Everest. Recemos todos juntos. Por favor, seres. Me muero de sed. Me muero de sed. Seres superiores me estáis jodiendo la vida. Pero si me he bebido... ¿Por qué tengo tanta sed? Si me he bebido un montón de agua antes de salir. ¿Pero por qué tengo tanta sed? ¿Pero cómo tengo tanta sed? Si he bebido un montón antes de salir. ¿Será por el calor? Joder, tío. Me ha jodido todo el discurso, la verdad. Vale. Vámonos. Suelta esto aquí. Vale, vámonos. Tira esto para adentro. Echa para la puerta. Cogemos un trocito de carne. Vale, eso es. Y ñam. No me queda mucha carne, que digamos. No me queda mucha carne, que digamos. Se está haciendo de noche otra vez. Tíos, hoy puede ser que sea el día que más sufrimiento estemos pasando. Hoy puede ser que sea el día que más sufrimiento estemos pasando. ¡Hostias! Llevamos bastantes kilómetros ya. Vamos a hacer casi 30, tú. Cuidado. Aquí te descuidas y vas haciendo kilómetros que no paras. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Sígueme. Otro cambio de rasante. Nada, después de este es donde está la felicidad, chicos. Cuidado. Cuidado, que nos hemos venido muy arriba. Igual hasta nos estampamos contra un cactus y se acaba la alegría. Hoy no hemos hecho mucho, principalmente porque el juego no me ha dejado. Pero me dijisteis que queréis long drive. Yo os traigo todo el long drive que me pidáis. Incluso hasta episodios de recorrer carreteras peligrosas. ¡Luchar en contra de la muerte! Joder, hoy me he despertado filósofo, tío. Si lo sé, lo escribo en un libro y me he ganado un dinerillo. Podría escribir un libro de superación personal. Porque vas por el campo y no por la carretera. Que es donde tienes más... Madre mía, que contravolanteo. ¿Lo recupero? No, no lo recupero. Iba a decir, si recupero esto, soy Carlos Sainz, Fernando Alonso Lewis-Happ. ¿Me podéis explicar por qué se me han salido todas las ruedas y todos los bidones? ¿Por qué el juego me putea así? ¿Por qué el juego me putea así? ¿Por qué no quiere que termine de subir esta cuesta? Es porque después de esta cuesta está la felicidad, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. He sufrido mucho. Nunca en el de long drive habíamos sufrido tanto. No hemos hecho prácticamente nada más que avanzar. Que eso también es un logro. Avanzar 262 kilómetros. Se me han esparcido todos los intestinos del camión por fuera. Mi perra os dice que le deis like. Os mando un besito. Más de 10.000 likes para seguir con la aventura de The Long Drive. Que no se ve nada al horizonte. Solamente mi perra chillando que tiene hambre. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!